Saludos, soy el profesor Caliche en tareasplus.com, bienvenidos a nuestro canal. En este video hablaré de los conceptos de voltaje, intensidad de corriente y resistencia, y para esto me ayudaré tomando como ejemplo un tanque de agua y una manguera. Comencemos. Una gran dificultad que se tiene en el estudio de la electricidad es imaginar cómo funciona, porque no siempre la vemos. ¿Cuándo la vemos? Por ejemplo, a través de un rayo, e incluso podemos escuchar su voz a través del trueno. Sentimos la electricidad, usamos la electricidad, pero para muchos es un lío explicar cómo funciona, de forma simple. Por esta razón hablaré de tres elementos muy importantes en electricidad. El voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. Pero antes de explicar cada uno de esos elementos, recordemos qué es la electricidad. Electricidad es el movimiento de electrones. ¿De cuáles electrones? De los electrones libres. Para profundizar qué son los electrones libres, entonces les recomiendo el video que aparece en la parte superior de esta imagen. Ahora sí, iniciemos con el voltaje. Voltaje se define como la cantidad de energía potencial entre dos puntos en un circuito. Si es primera vez que se enfrenta a esta definición, no se preocupe. Ya vamos a explicar haciendo la analogía con este tanque de agua. Entonces recordemos que tenemos un tanque de agua y una manguera en su parte inferior. En esta ilustración entonces tenemos que el agua está representando la carga eléctrica. O sea, cantidad de agua es el equivalente a la cantidad de electrones. Y tenemos que esta cantidad de agua que está en el tanque en la parte superior se descarga a través de la manguera. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad. Porque hay una diferencia de energía potencial entre la altura del tanque y la parte inferior de la manguera. Es muy importante reconocer que hay una presión ejercida por esta cantidad de agua a la salida de la manguera. O sea, en este punto inferior. Entonces, esa presión que obliga al agua a salir por la manguera es el equivalente al voltaje. Supongamos que aquí tenemos electrones. Entonces los electrones fluyen a través del conductor gracias a la presión ejercida por el voltaje. Así como el agua en esta columna ejerce presión para que la misma agua circule a través de la tubería o a través de la manguera. Tengamos muy presente que estoy hablando de equivalentes. No es que sean iguales, sino que equivalen. Es una analogía. Ahora, si esta cantidad de agua que está en el tanque tiene una energía potencial, y gracias a esa energía potencial ocurre la descarga. Entonces, gracias a que esa energía potencial en este nivel es superior a la energía potencial en este punto a la salida de la manguera, podemos decir que hay en este tanque una energía acumulada. Esa energía acumulada la podemos imaginar como una batería. Esto quiere decir que podemos acumular esta energía para luego liberarla. Entonces, imaginemos lo siguiente. Vamos a evacuar parte del agua del tanque, haciéndolo descargar por la manguera. Disminuye el nivel del agua en el tanque, por lo tanto se alcanza otra altura, o sea, otro nivel de voltaje. Este nivel de voltaje es inferior al primero mencionado. Entonces, cuando disminuye este nivel, eso significa que la presión en este punto disminuye. Es lo que se espera. Si tengo un instrumento para medir presión, entonces en este lugar, al reducirse el nivel, la presión va a disminuir. Entonces, esta disminución de presión asociada con la disminución de agua, de esta altura de agua, es equivalente a hablar de una caída de voltaje, por ejemplo, cuando tenemos una linterna. Entonces, una linterna en la cual las baterías se están agotando. Entonces, la linterna ilumina menos. Eso es un signo de que las baterías están agotándose. Lo mismo pasa aquí. Entonces, si disminuye la presión en este punto, sería equivalente en la linterna a que disminuye su poder de luminosidad. Lo que a su vez significa que está fluyendo menos cantidad de carga. O sea, que están fluyendo menos electrones. La linterna alumbra menos porque la pila está entregando menos electrones al circuito. Se está descargando. Al flujo de agua que circula por esta manguera, que es cantidad de agua por unidad de tiempo, entonces la podemos comparar con la cantidad de electrones que circulan por un conductor por unidad de tiempo. O sea, con la intensidad de corriente. O sea, que devolviéndonos un poquito hacia atrás, podemos decir que al disminuir el voltaje, disminuye la intensidad de corriente. ¿Cómo? Sucede que al disminuir la altura del agua, también disminuye su presión y disminuye el flujo de agua. Entonces, son variables que están relacionadas de esa manera, directamente proporcionales. Si el voltaje disminuye, la intensidad de corriente disminuye. O sea, la cantidad de electrones por unidad de tiempo que circulan por el conductor. Así como en este sistema de tanque y manguera, al disminuir el nivel del tanque, porque se está evacuando el agua, entonces el flujo de agua a la salida de la manguera también cae o disminuye. Entonces aquí recapitulemos dos ideas muy importantes. La primera, el voltaje es el responsable de que la carga circule. O sea, del movimiento de los electrones. Es la presión que promueve ese movimiento de electrones. Y también, si decimos entonces que B es voltaje e I es intensidad de corriente, entonces están o son directamente proporcionales. A mayor voltaje, mayor intensidad de corriente, pero si cae el voltaje o disminuye, también cae la intensidad de corriente. O disminuye la intensidad de corriente. Ahora sigamos con la intensidad de corriente. La intensidad de corriente se define como la cantidad de carga que fluye a través del circuito sobre un periodo de tiempo. Es la cantidad de electrones que circulan por el conductor o por el alambre, por unidad de tiempo. Y ya lo hemos comparado al flujo de agua. Ese flujo de agua, entendido como cantidad de agua, que corre por unidad de tiempo. Ahora comparemos estos dos tanques. Estos dos tanques son idénticos. Lo que los hace diferentes son las mangueras. Miremos que esta manguera es más ancha que esta. Las mangueras bajan hasta el mismo nivel. Y repito, la única diferencia que hay entre estos dos tanques con sus mangueras es que la manguera de esta es más ancha que la manguera de esta. Por lo tanto, esperamos que la intensidad de corriente sea mayor. Aquí o aquí. La intensidad de corriente entonces que llamo 1 es mayor que la intensidad de corriente que llamo I2. Entonces I1 es mayor que I2. Pero mucho cuidado. En este sistema, si bien la intensidad de corriente 1 es mayor que la intensidad de corriente 2, tenemos que tener en cuenta que hemos partido de que el voltaje en ambos sistemas es igual. ¿Por qué? Porque miremos que en este sistema el nivel del agua en los dos tanques es el mismo. Entonces, el voltaje 1 en este caso es igual al voltaje 2. Ahora, analicemos este sistema, pero preguntémonos esto. ¿Qué debo hacer para que estas dos intensidades de corriente sean iguales? I1 sea igual a I2. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver. Tenemos el mismo sistema. Esta manguera es más angosta que esta, pero los tanques tienen igual tamaño. Entonces, repito, ¿qué debo hacer para igualar estas dos intensidades de corriente? Pues la respuesta está en aumentar el nivel del agua de este tanque donde la manguera es más angosta. Para que a mayor presión, entonces haya mayor salida de agua. O lo que es lo mismo, a mayor voltaje, haya mayor intensidad de corriente eléctrica. Entonces tengo que aumentar este nivel. Por lo tanto, el voltaje 1 es menor que el voltaje 2. De este análisis puedo concluir que entre más angosta en la manguera, mayor será la resistencia al flujo. Entonces, en la manguera, esa resistencia se representa por el diámetro de la manguera. Entre más angosta, más resistencia ofrece la manguera al flujo del agua. Y en el mundo de la electricidad, entonces hablamos de una resistencia eléctrica. La resistencia es una característica intrínseca o propia de cada material. Bueno, pero aquí lo que quiero que miremos es que en este caso, entonces, la resistencia 1 es menor que la resistencia 2. Claro, la manguera de este tanque es más ancha que la manguera de este tanque. Entonces, la resistencia de este es menor que la resistencia de este. R1 es menor que R2. En el sistema de la derecha, las resistencias se comportan de la misma manera. R1 menor que R2 porque esta manguera es más ancha que esta manguera. Vamos un paso más allá. De este sistema de la izquierda, podemos afirmar que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiero decir? Si la intensidad de corriente crece, la resistencia deberá decrecer o disminuir. Si la intensidad de corriente disminuye, la resistencia deberá aumentar. Miren, miren estas dos desigualdades, esta y esta. Por eso concluyo que la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Y de este sistema de la derecha, puedo concluir que el voltaje y la resistencia son directamente proporcionales. Si el voltaje disminuye, la resistencia disminuye. Si el voltaje aumenta, la resistencia aumenta. Ya estamos entonces preparados para definir resistencia. Resistencia es la tendencia de resistir el flujo de carga, o sea corriente, de un material. Es la resistencia que este material ofrece al paso de la corriente eléctrica. Para terminar, entonces quiero expresar la ley de Ohm, que es la ley que reúne estos tres elementos. Intensidad de corriente, voltaje y resistencia eléctrica. Entonces la ley de Ohm dice que voltaje es igual a resistencia por corriente. Observemos que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia, y corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Espero que este video haya sido del gusto de todos. Recuerden hacer clic en la campanita para suscribirse a nuestro canal. Tareas Plus para saber más. Gracias.